Niña, traeme una guanda, que ando seco. Que... Más gente lo he, ¿eh? Y la tía, todas las bragas de mercadillo. Packs de esos, de 20 bragas a un euro, de chino. Pero peleando ella como una perra de guerra. Buah. Ese que en teoría... Te ponen de esa mortadela, de aceitunas, bueno, que tiene hasta los agujeros entre medias. Chopetes para ellos, vamos, como jamón serrano del bueno. Y los platos de Duralex. Esta sacarina no te la llevas, ¿no? Y el... Que en teoría está todo el día follándose a una y a la otra. Vamos, Viagra. Para una vez que pilla. Y a veces de pago, ¿eh? Fuma tabaco eliar porque es más sano. Y luego me dice, ay, ¿tienes tabaco tú del bueno? Vamos, a dobelas. ¿No lo quieres? Vamos, me lo voy a tomar yo. Que si lo que están haciendo todo el día son liposucciones. Que van ahí a un dentista. Donde iba la Amilá a hacer los programas que... Si te digo yo las cicatrices que he visto y dónde las he visto... Todo postureo. Muertos de hambre. Ya hemos terminado. Sí, ya hemos acabado. Oye, una cosa. Los 50 euros, ¿me los das ahora o me los ingresáis en cuenta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!